Que nos hemos reunido todos hoy desafiando este primer frío del año, que tardó en llegar, pero que ha llegado. Escuchaba con atención la presentación de los candidatos. Creo que es mi obligación felicitar a todos y cada uno de ustedes por la decisión valiente que han tomado de involucrarse en la política. Una política que lamentablemente a lo largo de los años ha visto muchos actores que han llegado simplemente a solucionar un problema personal, a engordar sus bolsillos. Pareciera que cuando juraron frente a la Constitución y prometieron respetarla y temerle a Dios, fue simplemente en ese momento, a partir de allí se olvidaron, la Constitución quedó guardada y Dios pasó a un segundo lugar. Es bueno, y ese es el aire fresco al que hace mención Bruno, que sentimos la sociedad argentina representa la llegada de PRO como un nuevo actor del escenario político nacional. Y en realidad, sé que ustedes, muchos, han de estar cansados. Yo querría hablar, primero, de estos futuros candidatos a concejales que son una radiografía o una fotografía magnífica de la sociedad saempeñense decidida a comprometerse con el futuro de su ciudad. Segundo, quiero hablar de Mauricio Macri, con el cual tengo una relación que lleva algún tiempo. Creo que he sido, si no el primero, uno de los primeros intendentes que tuvo la oportunidad de visitarlo. De resultado de esa visita, el municipio de Saespeña ha firmado un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un convenio que se está ejecutando, que de hecho ha tenido parte de ejecución ya con esas lindas garitas que ustedes ven en el centro de la ciudad que han sido donadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No en el estado que están ahora, pero nos sirvieron a nosotros para que podamos seguir cambiando y transformando la ciudad. Y de esta visión que las PASO nacionales resolverán, la convención de nuestro partido de Gualeguaychú abrió las puertas para que hoy estos amigos que formamos parte de este espacio político podamos decir que soñamos con un país mejor, que soñamos con un país que nos merecemos y con un país que debe volver a ser lo que fue. Hoy a la mañana en un acto escolar en el cual los niños prometieron la Constitución, yo decía que realmente si hubiéramos respetado la Constitución los argentinos, la Argentina estaría en otro lugar con toda seguridad. En el año 1910, cuando cerraba sus primeros 100 años de vida independiente, la Argentina formaba parte del pelotón de punta de los 10 primeros países del mundo. En Producto Bruto, en infraestructura vial y ferroviaria, el país más alfabetizado de América Latina, realmente estábamos mejor que Italia, que España, ni hablar de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda era un país de pastores y aquí nosotros nos convertíamos en el granero del mundo. Y miren ustedes, queridos amigos, a dónde estamos hoy. Cualquiera de los índices que quieran ustedes comparar nos permitirán saber que hemos retrocedido y que hemos retrocedido de la peor manera y por faltarle el respeto a la Constitución. Y en el año 1930, cuando Uriburu derriba a Hipólito Yrigoyen, comienza ese camino de decadencia que nos ha llevado hoy a esta necesidad. Que ciudadanos que tal vez no pensaban involucrarse en la política han tomado la valiente decisión de hacerlo porque un cambio es posible, un cambio es necesario. Y ese cambio es necesario en el orden nacional y en el orden provincial. Y aquí en Zaspeña el cambio seguirá siendo el que ustedes ven cotidianamente en la ciudad que se transforma, que avanza y se desarrolla y que los necesita a ustedes como actores que sirvan a complementar o ayudar la gestión del Intendente. Yo les agradezco que hayan confiado en mí como el Intendente que encabece vuestra lista. Y les aseguro que entre todos vamos a seguir transformando Zaspeña. Pero tenemos que hablar del escenario nacional. Tenemos que hablar del discurso de Mauricio, que es un discurso de optimismo, que es un discurso que apacigua los ánimos en una sociedad inútilmente crispada, dividida artificialmente por el gobierno nacional en la figura de su presidenta, que ha creado una zanja profunda en la sociedad argentina poniendo a los buenos de un lado y a los malos del otro. Y los malos somos todos aquellos que no comulgamos ni pensamos como piensa el gobierno que pretende imponer un pensamiento único y que nos va a dejar la pesada herencia de resolver el problema del déficit fiscal que como consecuencia del mismo genera un problema perverso negado por el gobierno que es la inflación que se produce por la emisión monetaria sin respaldo. Y este gobierno es tan perverso que ha logrado instalar en ciertos sectores de la sociedad que la inflación es responsabilidad de los empresarios sin dejar de reconocer que por allí puede haber algún empresario de lápiz, de punta fina. Pero en realidad la inflación es un fenómeno monetario creado por un Estado que emite moneda indiscriminadamente y genera una tasa de inflación que nos coloca hoy en el triste lugar de ser casi compañeros con el primer país en materia de inflación que es Venezuela. Otro mal que nos dejan es un endeudamiento irresuelto, tremendo endeudamiento. Hemos creado todo un circo con respecto a los fondos buitres que por supuesto son inversores que quieren cobrar lo que invirtieron, vaya a saber de qué manera adquirieron los bonos, pero el problema es que están trasladando la dificultad para el próximo gobierno. En este gobierno no se habla de la inseguridad, en este gobierno no se habla del narcotráfico, ni se hace nada para combatirlo. Y volviendo a la provincia podemos decir lo que decía Bruno, mucho hierro y cemento en este gobierno, pero los hospitales no tienen medicamento, no tienen médicos. En las escuelas, el otro día acompañé la inauguración de una escuela nueva, muy linda. El gobernador nos abrumó con las cifras de lo invertido, pero como decía Nancy, o como alguien de los que aquí habló, ella, la educación cada vez está peor en la Argentina, cada vez los niños saben menos, y la educación es la clave del desarrollo de un país. Un país no puede desarrollarse si no tiene una buena educación. Y una buena educación tiene que llegar de la mano de los docentes, que tienen que ir a crecer precisamente su vocación, sintiéndose reconocidos por el Estado y bien pagados, porque nadie puede volcar su conocimiento con entusiasmo y energía si tiene que ir a pelear todos los días con el ministro a ver si logra un incremento salarial que dignifique su función. Y así también podríamos seguir hablando de estas cuestiones que no están bien en nuestra provincia. Las empresas provinciales están quebradas, no lo digo yo, lo dijo el vicegobernador a cargo de la gobernación. Sechev y Samev están fundidas. Recorremos las calles de la ciudad y vemos durante el día las luces prendidas y de noche las luces apagadas. ¿Qué problema está habiendo, amigos de Sechev? Y hago la salvedad que tengo el mayor afecto y respeto por la gente que trabaja en Sechev, porque sé que ponen lo mejor de sí para solucionar un problema que escapa a sus posibilidades, que es el desfinanciamiento de la empresa. Y con el tema del agua, en algún momento llegará el acueducto, el bienvenido acueducto que todos necesitamos para vivir de una manera más digna. Pero es necesario que alguien nos diga con claridad cuándo va a llegar el agua. Así entonces achicamos las expectativas. Y la señora presidenta nos tomó el pelo en noviembre del año pasado cuando vino y dijo, en diciembre se va a llevar a cabo la carga del agua al acueducto Barranquera-Saspeña, cuando no había un solo caño puesto entre Saspeña y Gitilipi y faltaban 10 kilómetros para llegar a las orillas del Paraná. Entonces, queridos amigos, así como adulteran las cifras del INDEC, nos mienten en cadena nacional y el pueblo argentino cada vez ve con más angustia, el empresario teme perder su empresa, el empleado teme perder su trabajo. Cuando nuestros hijos salen a la calle, estamos rogando a Dios hasta que regresen para ver si no les pasó nada por la calle, luchando contra un narcotráfico que avanza y que domina territorios. Entonces, este es el país que tiene que cambiar. Y podemos cambiar, tenemos todas las herramientas para que ese cambio sea posible. Y después de las pasos nacionales, seguramente este arco opositor tendrá la suficiente inteligencia y claridad para unirse y para llevar a la Argentina al destino de grandeza que se merece. Y acá en el Chaco tenemos que aclarar, porque nos confunden con carteles y con propagandas, el rival de Aida Ayala no es Jorge Capitanich, el rival de Aida Ayala es el ingeniero Pepo, al que en las próximas pasos, Aida y Bruno, le van a ganar las elecciones para ser los próximos gobernantes de la provincia. Así que, queridos amigos, efectivamente hay días que me canso. Si no duermo la siesta, la tarde se me hace muy larga. Pero no me he apolillado en el cargo. Tengo las mismas y tal vez tengo más ganas de cuando asumí en el 2007 como intendente. Porque conozco la ciudad de una manera más profunda, conozco los sueños y los anhelos de los saspeñenses y sé que todos juntos, todos juntos, de la mano vamos a seguir transformando este saspeña que en el corazón del Chaco se va a transformar en la orgullosa capital del interior de la mano de estos queridos amigos del PROA, los cuales nuevamente los felicito. Muchas gracias. Los conceptos de Gerardo Cipollini vienen diciembre.